Bienvenidos amigos, bueno, vamos a ver qué podemos hacer si tenemos el error de conexión en Epic Games. Vamos a hacer una serie de pasos que tienen que ser en orden, como los voy a hacer yo para verificar que todo esté correcto. Lo primero que tenemos que hacer es irnos a una página llamada Down Detector, en la que vamos a poder ver si se está cayendo Epic Games de manera general. Lo único que tendremos que hacer será entrar y poner Epic Games y le dais a buscar. Como veis, ahora mismo Epic Games estaría funcionando, entonces no sería error de los servidores de Epic Games porque no hay ningún pico. Los picos indican que hay fallos en el servidor, igual en Fortnite. Como no es error de lo que es la plataforma, es error nuestro, entonces lo que tenemos que hacer es acceder a la carpeta del sistema, que para ello aquí escribiremos Epic Games, le daremos clic con el botón derecho, vamos a abrir la ubicación del archivo, que sería esta de aquí y en Epic Games Launcher, que lo tenemos marcado, le daremos botón derecho de nuevo, abrir la ubicación del archivo. Subiremos hasta donde nos dice Buy Epic Games, aquí arriba, en el disco, en mi caso F, lo tengo aquí. Lo que tendremos que hacer en este caso es clic con el botón derecho en la carpeta, le daremos propiedades, nos iremos a seguridad y verificaremos que tenemos todas estas opciones marcadas. En el caso de que no tengamos todas las opciones marcadas, le daremos a editar y tendremos que mandar la opción de control total. Le daremos a aplicar y a aceptar. Una vez hayamos hecho esto, lo que vamos a hacer es dirigirnos en este equipo al disco local C, nos iremos a la parte de Windows, buscaremos la carpetita de System32 y donde tenemos aquí, en la parte de Drivers, tendremos que entrar en la carpeta de ETC. Lo que vamos a hacer es la, o el archivo de host, lo vamos a mover al escritorio. Le daremos a proporcionar permisos de administrador, ¿vale? Ya lo tenemos aquí en el escritorio. Ahora lo que tendremos que hacer es actualizar el Epic Games. Entonces lo que tendríamos que hacer sería volver aquí a Epic Games, como veis me sale este error, le damos a descartar y lo que haríamos será cerrar completamente Epic Games, porque si no, no nos va a dejar hacerlo. Le daremos aquí a salir y lo vamos a volver a abrir. Como veis me vuelve a iniciar, entonces en este momento ya lo que podré hacer será arrastrar de nuevo el archivo de host, le daremos aquí a continuar de nuevo los permisos y ya lo habremos movido de nuevo. Si esto no te ha funcionado, por favor déjamelo en comentarios y pues de todas formas te puede ayudar de forma personalizada porque hice este canal para ayudar a la gente, así que por favor suscríbete y deja un like. ¡Gracias! ¡Gracias!